los baldoveros mi hermano saluditos no lo pongo en duda se tiene toda la razón toda la razón la tiene eso iba a decir cuando vi el de infantería marina decía que ese uniforme se parecía al de los estadounidenses pero es mucho más elegante el español pues para mí a mí me pareció mucho más elegante por el templo los bordaditos dorados era más mística tiene más detallitos que hacen el uniforme más bonitos los aviones cuáles son muchachos contexto de fe y seis sino aviones de guerra de combate muy poco los eurofinter esos son los aviones que colombia quiere comprar pero que pues esos los que iban a comprar pero a lo último como como que echaron para atrás y van a comprar los rafales no yo también de combate de avioncitos y muy poco hermano y nueve helicópteros de los tres ejércitos y de otras instituciones del estado el componente humano de este desfile aéreo va a utilizar a un total de 291 efectivos con apenas 35 segundos de diferencia van a ver pasar a las distintas formaciones las dos No se fue 18. Eso sí son F-18, no sé, como están diferentes, ¿no? ¿Cuándo era que Colombia tiene unos buenos avioncitos más? Nosotros tenemos Cafir, que ya este año queda obsoleto, el otro año no tienen garantía, como decimos por acá. Sí, a Colombia creo que es... Ya está negociando los Rafales, los franceses. Pues ojalá lleguen, necesitamos aviones, sea el que sea, pero necesitamos. Porque estamos flojitos. Tenemos unos aviones Mirage, perdón, Cafir, que... Cada vez que prenden uno se cae. Tienen buenos avioncitos de España, yo no había visto eso. No los había visto. ¿Será? No, sí, sí. No querían soltar, era para los Eurofinter, los euros. Para los euros no querían soltar la plata, pero ya negociaron con Macron y ya... Usted sabe que son como de la misma línea. Y sí, 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 eso va. Eso va. Un árcoles y un, y ese avión tan grande aún. Monstruos, monstruos del aire. El A330 de repostaje. Ah, el del, el, el tanque. No, ustedes saben de avión, hermano. Yo, de eso sí, muy poco. Ah, no es un Hércules, es un A400. La ignorancia de uno, hermano, que ve un avión DS y uno piensa que todos son Hércules. Sí, pero es que uno de los aviones más grandes en Colombia militares llamaban Hércules. Entonces uno veía, ah, ese dice un Hércules. Ahí va, ahí va, ahí, aquí, aquí venía mucho uno que era el Constellation. Que es un avión americano. Sí, inmenso, güey, en ese avión. Y uno le decía que es que el Hércules, el Hércules. Bueno, pues no sé qué referencia era, pero uno siempre los llama de esa manera. Esos sí son aviones de agua, ¿no? O sea, vamos, que llaman. Sí, que aterrizan en el agua. Ah, no, esos son los apagajuegos. Otra, otra, otra. Canardier, de extinción de juegos. Ah, bueno, se aterrizan en el agua. Bueno, no perdí el comentario. Sí, 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 sea. Hidroavión, excelente, Gerard, gracias. Es que cuando el que sabe, sabe, viejo, así es. Uno que es ignorante en los temas, pues se inventa palabras. Vamos dejando, muchachos, el like, el like, eso, eso. Gracias, Juti. Vamos dejando el like, muchachos. Estoy tratando de escuchar lo que dice el hombre. Son helicópteros, ¿cuáles son? Y allá vienen unos apaches. Es que vienen, uff, que chimba de deformación, güey. Los chinoc. Unos apaches. Los kuga, creo que es que llaman así. Chino, koolgar, apache. Poder, poder ahí. Es chiquitico y no sé cómo me llaman. Son tigre. No, no, apache, tigre. Ah, otra voz, otra voz, otra voz. Pareciera, tiene un parecido, ¿no? En España no hay blackhawk, ¿no? Ese es un blackhawk. Sí, ese que acabé de mostrar es un blackhawk. Los reconozco a metros, a metros, a kilómetros, reconozco yo un blackhawk. Solo con escucharlo ya sé que viene. Los cihuac. Los cihuac son básicamente un blackhawk, pero con otro nombre. ¿Cierto que sí? Sí, son muy parecidos. No, pero esos helicópteros van a movernos. Eso no es cualquier... Eso no es la viejera que a veces cargan para otros países. Los chinos, los chinos son muy... Sus dedos de helicóptero y de transporte. Los de doble hélice. Los grandotes. Los de doble hélice. Yo, Christian, saluditos. Eso son espectaculares. Los chinos son espectaculares. Yo los he visto solo en videos. No les voy a dar la mierda. Aquí en Colombia no existe eso. Pero, uff, esos aviones... Sus helicópteros, perdón. No, pero hay cosillas. Hay cositas, cositas bonitas. Es que uno necesita sacar todo el armamento para hacer un buen desfile militar y entretener a la gente, ¿no? Yo aquí en Colombia solo me trepé en el Black Hawk y en el IMI, el IMI, el IMI, el IMI 18, el ruso. La papaya le decimos acá. El helicóptero viejo ese de transporte, trapo ese viejo. Y que inclusive creo que hay un poco parado ahorita porque no hay repuestos. No hay repuestos por el tema de la guerra. en el IMI, 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 el IMI. En blanco sí me cansé yo de andar. bueno, se vino la tierra explíqueme, explíqueme explíqueme porque lo que yo veo son carros no sé qué referencias son ese es bueno, ese es el Bantac ese es el Bantac, inclusive hice un video ese es español, ese vehículo es español, si o no muy buen carro lo que he visto en el video es muy buen carro es el Guadarrama 12 también español le sigue la asociación de militares y goles civiles con discapacidad esta asociación ayuda personal de las formas salvadas de la Guardia Civil y han resultado heridos en actos de servicio despida ahora ante la tribuna de autoridades el escalón motorizado al mando del jefe del grupo logístico señor teniente coronel don Fernando Fernández de la tribuna acompañado por dos vehículos con personal y su mano vemos en primer lugar dos vehículos adelantables uno recibe distintas configuraciones de los vehículos de alta comunidad uno no sea marica eso es un Lopper uy si es un Lopper no si es un Lopper creo que si si eso es un Lopper lindo si fue puta tanque hermano lo que son esos Lopper o los mercados israelíes me encantan esos tanques son hermosos carros yo estoy viendo vehículos que nunca en mi vida he visto hay vehículos que en mi vida habré visto yo es la más antigua del mundo si señor la infantería marina española la más antigua del mundo un M109 si un obús es un vehículo de bus el M109 ese si lo conozco los Spike no bonitos vehículos weón el M113 si señor y aquí hay artillería mistral también hay una gente que hace curso de eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿es el video o qué? ¿qué pasó ahí? ya 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 se arregló ya se arregló hay una hay una chica de la UME que quiere hacer un bueno quiero hacer yo el video también con ella en cualquier momento la traigo para hacer para que nos cuente hace como un podcast es tan épica la UME que se colgó el video de una vez no pudo no pudo aguantar tanta epicidad a eso son los más temibles de todos a eso la gente si les tiene miedo a los pobre multas usted lo ve y se azara a la policía nacional esos son los más temibles no pudo aguantar por último el vehículo de la unidad de actividades subacuáticas UAS ¡Gracias!